¿Por qué arroja brujería? Porque le andaba a brujería por comida o bebida. ¿O es que arroja? Y el diablo sabe gritando. Y sí gritando. Dile si te conoce. Porque sí te conoce. Aleluya, ¿quién vive? Por si acaso el diablo sabe lo que usted hace, por si acaso. ¿Quién eres tú? Arroja la brujería. Sal, demonio. Sal. Salga. Adoración. Bota la brujería, bota la brujería. Sal, demonio. Abre tus ojos, señora. Déjala que abra sus ojos. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Déjala ahí, déjala ahí. Es que no te hacen caso. Si no te hacen caso, déjala ahí. Sal, demonio. Abre tus ojos, señora. Abre tus ojos. Amén, Señor Jesús. Gloria al Señor. A mí tampoco no me hace caso. Ya. Ahora busque las enfermedades de la donencia. A ver, el que se sanó, déjala ahí un ratito. El que se sanó, que irá a dar testimonio, pase acá. Gloria al Señor. Si es que se sanó, si no, regresa a tomar asiento. Amén. Y ya nos vamos ya. Gloria al Señor. Sal, demonio. Sal, en el nombre de Jesús. Abre tus ojos, señora. Señora. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Así. Seguro. Aleluya. La han llevado al brujo, pastor. Se libertó en Túcume. En Túcume se libertó. Y de ahí luego lo han llevado al brujo. Y ayer lo han traído por la tarde. ¿Qué es su familia de esta mujer? ¿La han llevado al brujo? ¿Cómo se llama usted? Santos, por lo nada. ¿Usted es amiga de los brujos? ¿Usted sabe que los brujos son del diablo? ¿Usted sabe que el brujo te mata el alma? Ahí ya lo ha robado acá. Y después la llevó al brujo. Por eso que no lo he necesitado. ¿Qué pasa? Estás mal, pues. Arrepiéntase ya. Arrepiéntase porque si no se van para el infierno. A ver si Dios le da otra oportunidad. ¿Cómo le van a llevar al brujo? Pues si ya está conociendo las cosas santas de Dios. El brujo es del diablo. Mira, mira allá el otro. Levántala, levántala, levántala. ¿Por qué gritan? Porque allá está el otro demonio que estaba manifestado. ¿De quién es el brujo? ¿De quién es el brujo? ¡El diablo! ¿Y tú has llevado a esta mujer al brujo? Sí, porque quiero matarla. Gracias a Dios. El diablo quiere matarla. ¿Cuándo es que me busca? ¿Y ahora qué te está pasando? ¿De quién es esta iglesia? De Dios. ¿Quién está ahí a tu mano derecha? ¿A quién utilizaste para que la lleve esta mujer al brujo? A su familia. ¿A dónde está tu mano? A usted lo utilizó. El diablo le conoce. Así como le conoce Dios a usted, el diablo también le conoce. ¿Le engañaste a su mamá a esta mujer? Sí. Le engañé a todos. A todas las familias. A todas las familias. A todas las familias cómplices. ¡Ah, llévanse la brujo! Gente ignorante. ¡Ah! Soberbios. Pecadores. La brujería es pecado. O demonio. ¿La brujería de quién es? Del diablo. ¿Y a dónde van los que se mueren practicando brujería? Al infierno. ¿Y tú quieres llevarte a la mamá de esta mujer también al infierno? También me la quería llevar. También me la quería llevar, pero ella no quiso. ¿Ah, no quiso? Ahora está en la casa de Dios para que reciba perdón de pecados. ¿Tú tienes que salir de este cuerpo? No quiero. ¿Tienes que salir? La busco porque yo soy un brujo compartado y ya lo que la busco. Le he hecho una brujería. Ese brujo, si no se arrepiente, va a morir, se va al infierno. Ando en su casa. Que Dios lo va a hacer morir. Dios es el que hace vivir y hace morir. Tú, demonio, también vas a ser echado al infierno. ¿Sabes o no? Ah. Ah. No. Ah, no sabes. No. Apocalipsis 20.10, ¿qué dicen? Ah. No sé. Ah, no sabes. No. No sé, dice. El diablo sí sabe, sino que es un mentiroso. ¿Tú eres mentiroso o no? El diablo sabe lo que dice Apocalipsis 20.10. A Jesucristo le dice, ¿por qué envían tormentas antes de tiempo? Porque el diablo sabe a dónde va a ir y cuándo es su tiempo. Todavía su tiempo no es. Por eso es que él está trabajando. Él va a ser echado al lago de fuego después del milenio del Señor Jesús. Apocalipsis 20.10. ¿Quieres que la gente conozca la palabra de Dios? No. No para tenerlos ciegos. ¡San demonio! Déjala que caiga. Abre tus ojos. ¡San! El nombre de Jesús. Abre tus ojos, joven. Abre tus ojos. Aleluya. ¿Qué le habrá hecho el brujo para demoniarla tanto? Otra vez, cuando se le habla, rapidito le acciona, pero ahora no, porque el brujo a alguien le ha dado. El brujo sabe que las está traiendo acá. Y el brujo está con el diablo. Y el diablo no quiere que las traiga para acá. ¿Quién vive? Sí. Aleluya. A ver, ¿qué es esas dos? A ver, con las dos personas. Y aquí terminamos. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Y ahora si yo salí aquí, la iglesia puede estar cosecha hoy día miércoles 3 de mayo de 2023. ¿Ya salió? Sí, yo vine con un poco de temor y escalofríos. ¿Y ahorita? Y ahorita ya no tengo nada. La sana y curada. ¿A dónde? Acá en la iglesia, Pentecostal, la cosecha. ¿A dónde viene? De Chiclayo. Gracias por su testimonio para la gloria. Y ahora según su nombre. Agustina. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, Pentecostal, la cosecha hoy día miércoles 3 de mayo? Sí, pastor. Yo caí con una dolencia por acá. Y me dolía terrible. Y mi pierna. Sí, mi pierna me pasaba. Un dolor. Sí, un dolor terrible tuve. Hoy día llegó a la iglesia, Pentecostal, la cosecha y mostrado. ¿Puede usted cómo está ahorita? Sí, ya me he sanado. A través de la radio también, orándome he sanado también. Sí. Ya me sané, pastor. Ya no hay nada de dolor. ¿Cuántos días con dolor terrible? Desde el miércoles que caí. Hoy ya hace ocho días. Ya, sí. La herida está sana por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Glorio, Espíritu, Marino, sal de este niño. Salgan en el nombre de Jesús. Se lo encomiendo, Señor Tenillo. Bendícelo, santifícalo en el nombre de Jesús. Sal de moda, esa mujer. Abre tus ojos, señora. Levántate. A ver, pasa por acá. ¿Cuál es su nombre? María Flor. Y ahora, Señor Sanidad, aquí en la iglesia, Pentecostal, la cosecha. Hoy día, miércoles 3 de mayo de los 1923, ¿ya sanó? No, yo. Llevo a dar el testimonio. Mi hijita ha venido con fiebre y agitaciones en su corazón. Y ahorita ya se sanó. Eso que está asustado, ¿no? Y ahorita ya está normal. Ya no tiene fiebre. No llores, no llores, pequeña. Ven, ¿qué edad tiene su niño? Dos años, tío. Dos años. Un aplauso para el Señor Cristo. Salud a este niño. Que está con agitación en su corazón. Su nombre. No puede hablar. Estás afónica. El diablo gritaba tanto que la dejó afónica la... ¿Usted se llora, joven? ¿Usted es joven o se llora? Joven. Dice que te ha llevado al brujo a tu familia. Acércate, acércate. No tenga vergüenza. Ah. ¿Y usted por qué se dejó llevar al brujo y así ya conocía las cosas de Dios? Ah. La Biblia dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Que necesita que los agarren a cabestazos. Si no, no se acerque a su Señor. ¿Y por qué le llevó algo al brujo? Habla. No puedes hablar. Seguro. Dile al Señor que te abra tu garganta y te vienes a dar testimonio otro día, ya. El día de domingo vas a estar por acá o si no es lunes, si no es otro viernes, amén. Aplauso para el Señor Jesús. No puede hablar la mujer porque el diablo gritaba tanto y la ha dejado afónica. La última persona, ya no... Su nombre. María Sara. ¿Ya recibió esa dea que la iglesia aprende a estar con secho el día miércoles 3 de mayo? Sí, pastor. Hoy día miércoles he hecho un ayuno por mi dolencia, que estoy con dolor de diente. Hace tres días. Mucho me dolía mis pies. Su diente y sus pies. Y viendo a la iglesia aprende a estar con secha, hemos hablado por usted y ahorita, ¿cómo está? Ya no tengo nada. ¿Nada de su diente? Nada. ¿Nada de sus pies? Nada, pastor. Y el loro Dios aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para... Gracias.